El origen, el concepto de Baigorre, realmente nace de la observación de lo que nuestros antepasados hacían ya en el viñedo. Aquí podéis ver cómo ya se utilizaba la gravedad desde la edad media. Básicamente es una gran olla donde se colocaban las uvas directamente y ya se comenzaban a pisar. Se pisaban las uvas, se colocaba una especie de gavillas, las gavillas al fin y al cabo son los propios armientos, cortados en corto y apelotonados, que se colocaban a la salida del pisado de la uva. Entonces se colocaban, se pisaban las uvas y el mosto iba pasando a través de la gavilla ya filtrado para que se quedase aquí el hoyejo, pasaba a un primer lago donde se decantaban las impurezas en el fondo y el mosto, a través de un agujero, pasaba al siguiente nivel. Luego veis que son tres pocillos y tres pocillos que van respetando la gravedad. El concepto de Baigorre en la base es exactamente lo mismo, respetamos toda la gravedad en el proceso de producción, mantenemos lo que el origen hizo de Baigorre pero sí que aplicamos todas las técnicas de elaboración modernas que nos permiten hacer vinos mucho más concentrados, vinos modernos y con mucha intensidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!